Estamos en una propiedad ajena Atrás de la cinta, por favor, señorita Atrás de la cinta, por favor Permítame, es una propiedad ajena Sí, señorita, ahí está la banda, atrás de la banda únicamente Es una propiedad ajena Lo sé, señorita, atrás de la cinta ¿De permiso de quién? Del señor Roberto Velázquez Tú tienes que salir de la propiedad Atrás de la cinta, por favor Atrás de la cinta, por favor, señorita No puedes empujarme Me estás empujando Atrás de la cinta, por favor Estoy en una propiedad ajena Sí, ellos son los dueños Atrás de la cinta No me empujes Atrás de la cinta, por favor No me empujes No, 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 es una propiedad ajena Y tengo permiso Le hago la invitación, por favor No puedes por qué correrlos a ellos Porque ellos son ¿Propietario está atrás de la cinta? No, no es cierto porque lo estás corriendo De su propiedad Lo estás corriendo de su propiedad No tienes por qué hacer eso No tienes por qué hacer eso Atrás de la cinta, por favor, señorita No Aquí puedes grabar lo que usted quiere Me encuentro en una propiedad ajena Y este elemento de la policía federal No quiere permitirme hacer el trabajo Que me encuentro ahorita en una transmisión en vivo Esta persona me está corriendo de una propiedad Él no tiene ningún permiso De ningún juez Ni tiene el permiso de correrme en estos momentos No, 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 no ¡Gracias!